Esto es ProyectoSolideo.com Bienvenidos, esta noche Sale Ahora Se abre la rueda Llegó la viguera de Guautepec esa noche Sabrazo Escucha lo que dice Tema con mensaje para iniciar Un gusto, un placer Don Peter, volverte a ver Ahora Eso lo dice tu estado El Chupontes de San Juan de Oloyuca Sí Toluca presente San Felipe del Progreso Venga Los Rayers Anda Hoy elevo mi oración al Señor por nuestras almas Paseamos Los carísimos No perdamos nuestra calma ¿Y cómo dices? Sí Es verdad la situación No está buena para nadie Junior Los coquetos y coquetas Pena y dolor Es lo que llevo aquí dentro Señorita Aurora Señorita Aurora Mario de la Selva Hubo Charlie Chato Y Tocha la banda Venga para los amigos Los bombones de Jalpa El Roger El Pirra Allí en el KTP Y la Sandy La Sandy La Sandy Salsi Los pijinas de la salsa Las papayitas salseras Oh my God Los dijo el Dios creador Las ladies Las ladies Las ladies Las ladies Hasta Karine Y los uvas El peñón El hombre de los audífonos Y es pata de cristal Que lleva la bendición Vámonos riquis Vámonos riquis Juguito vos Y su buenita Llegó el pechugas Y su chaparrita De los ojos bonitos Siempre con el rengue Llegaron misaicados Los frescos La Ocal Pan City Dolor Resita Doble Diana Pura Facultad Criminal Bienvenidos Las ladies Las ladies Las ladies Para Diego Salve mi niño Eso está escrito en la vida Alexis Eduardo Lugo Y toda la banda UDG Vámonos Adrianita Geo Geito Y la muñequita Wendy Leslie Marín Y la Flexi Siux El nuevo proyecto Solidario de la elección Richard TV La cueva del oso Ándale mi niña Oye Mis niños de colores Los coquetos Los coquetos Cupid Para Cupid Avianita Y los coquetos Y las coquetas Policón Zona Roja Naucal Pan City René Casas Aldito Salsa 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 Los bañales De Quezana El Vela Inicia Lo dijo el Dios Creador Para Gilden Apenchí Los casiguapos Y casiguapas Ahora dice Oye Adriana Cupe Raúl Mere Los alumnos Cielo La Salsa 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 Angelo Para Dan Ingrid Para Guillo Elvira El Junior Aurora Y toda la banda Saluda Salvona Ándale Fercho Los cuatro Fantásticos Dicejados El proyecto Llamado Pai Llegaron Mis chamajos Los banditos Vars Nuestras almas Vacían Desde los reyes El Chefe Y el César Para Club Verde Emociones Mi niño El Caballito Y los argentinos J.R. ¡Vaya! Nadie se acuerda De ti Nadie se acuerda Hermanos Contreras Vamos El borracho Rito Chalavanta Rito Chalavanta Rito Chalavanta La tierra La hilo de Chivo Para Mar La banda de cristal El comandante Ray Laquitos y Tocha la banda que está con nosotros en esta gran ocasión A ver, vamos a echarle ganas ahora sí para todos nuestros amigos y amigas Que en esta gran ocasión nos están acompañando ¿Qué les parece si bailamos la primer cumbia por parte de Sonido Super Dengue Para que agarren a su novia, a su esposa, a su amante Para saludar al Tortas y Tocha la banda que está con nosotros Los cuatro fantásticos, mis chabajos, mi quinceañera consentida que nos está acompañando La primer cumbia por parte de Sonido Super Dengue Y vamos a echarle ganas señores y dice ¡Venga! ¡Sale! ¡Vamos a abrir las ruedas señores y vamos a bailar sabroso que dice ¡Cumbia! ¡Dale Garibaldi! ¡Venga! ¡Oh my God! ¡Rumberos de la calle! ¡Oh my God! La niña Que en algunas otras ocasiones donde he visto Chiquita ¡Ahí va! ¡Ai va! ¡Para Rosario Sárrate! ¡Andale Gil! ¡Oh my God! ¡Llegó el maestro Paco Pancorro! ¡Ándale pues! Campanita Marques ¿Dónde está mi niña? Oh my God Saludos a César Dice aquí Marajan Lugo A Salazanca City El hombre de los audífonos Luisito Rey Princesita Lea Las Andes, Las Andes, Las Andes Muy Sancero Venga para los fanáticos de Scully Club Los Coquetos y Las Coquetas Oh my God Las Ladies, Las Ladies, Las Ladies Lalo 90 Ah no Lalo, 990 Y los Crazy Dicks Que bonita gorra mi niño Gracias, Dios te bendiga compadre El Exótico Es Equipariático de Coraza Sí, Señor Lígis Salserito Julio Los Carísimos Oh my God Venga para Mis niños organización Los argentinos Venga Los Dioses de la descarga Un saludo especial a mis niños Primo Reyes Juno de Tepalcapa Ahí está mi niño René Casas Ajá Y como dice, como dice, como dice Anda Ahí está Pasión Salsera Vámonos Ahí está mi chamanco El Alan Llegó la guapísima Daniela Venga Vamos a bailar sabroso Para Luisito Club Rumba nueva Venga para mi chamaco El Chupón San Juan De los Yuca Presentes Ajá Juan Garabuco Gemelos o sin gemelos Hasta el Vindillo Los gemelos fantásticos Karim Y los Uvas del Carmen Ahí en el Bellón de los Baños Chavitas de Tecama Loli Para Perdi Y Club Fantasía Venga para el baromero Sonido Cachaito Ándale pues Llegó mi niña Llegó mi niño El Tibur Sonido Charlie Ándale pues Las Ladies Las Ladies Las Ladies Las Ladies Chayinos Oh my God Aquí nació el gemelo fantástico Si o no Aunque le va a la América El nuevo proyecto solidero Sale mi niño Garibaldi Garibaldi Que bonita chamarra Garibaldi Otro cachito Para Producciones Espresas Venga el saludo Esencialmente Para el amigo El tatuador De Goku Ándale pues Es Edor Andes Dieguito Rivo Reyes Estrecha la banda Ahí va Venga el saludo Esencial Para la auténtica Coral Báilale La urba Tenquera Ándale Gil Mira que sabroso Primo Reyes Mi niño El Tremendito Me carga la viejita Sale mi niño Ahora se ha cansado Peter el Tremendito Sale mi niño Ajá El Ballardico El Dilari Scully La China La China La China Y dulce Amargo La gente de Inconés Romero Ahí va Sale Échale Venga Sabroso Ajá Venga como dice Oye Super Tengue Tengue Bueno nos dice Producciones Scrap Y todos los amigos Que quieran adquirir O quieran recoger Ya su reconocimiento Lo pueden hacer Allá en la barra Todos están invitados Ya están allá Sus reconocimientos Así que Todos pueden pasar ya A recogerlo En esta gran ocasión Si Claro que si Continuamos con ustedes Esta noche Vamos a bailar Y vamos a saludar A tantos amigos Que nos están acompañando Un saludo especial A toda la banda La Chaparrita Luisa Que nos acompaña Ah no Chaparrita Buenas noches Oh my god Cuanto tiempo se vende Vamos a ver Un saludo especial A toda la banda Que está con nosotros En este bonito programa Saludos a Chalío de Tepito Mi niño En esta gran ocasión La reina del Guaguancó Los dioses Desde la descarga Azul y Rosa El amigo Ojos Que está con nosotros Como siempre Al pie del cañón Con sonido super dengue Un saludo especial A toda nuestra gente linda Que nos está acompañando En esta cita musical de hoy Un saludo especial A la reinanta A mi compadre El comandante Ray Que está con nosotros En este bonito programa Vamos a agarrar pareja Vamos a bailar La siguiente melodía Al compasio Al ritmo De la música sabrosa En esta gran ocasión La china La china La china Están sí Las ladies Las ladies Las ladies Vamos a bailar Agarra tu pareja Vamos a bailar Sabroso Dice Como dice Venga Oye mi consejo Eso es Cuba Vamos a bailar Sabroso Para Brentita Saras Fergie Ahí va Juguito Vos Dale mi niño Comandante Ray Los dioses De la descarga Comandante Chucky Mi compadre El comandante Ray Me encarga La viejita Los bombones De Jalpita La Bella Venga para mi niña La china La china La china Nicolás Romero Ale Fercho El proyecto El proyecto Llamado Pai Esos tatuadores El Goku El Dorantes El Dieguito Grimo Reyes Felicitos A la banda Ceci Hasta el nombre De los audífonos Banda de Cristal Sale Los procedimientos Te vas a tirar Rafa El pelo Más grave Tienes Que pasa Banda de Cristal No use Más Permanente Porque Vas a Colorar Sale Más grave Tienes Que pasa Venga para la bolita La dama Prometida Digo vos Antes Digo vos Se nos canso Con vos A la Hasta el Pechugas Y la Familia Rojas Vamos a bailar sabroso Juan Garabú La flaquita Luisito Rey Anda El África El nuevo proyecto Solidar en Acción Mira que sabor Vemos el amante De la noche Sale Junior Señorita Honora Señor Rolly Vicks Coloria de los Artistas Las jefelas de la impulsora Cati Mejía Malditos Valls Ahora Mi niña Oh my God Sale Baromero y su esposa Normita Normita Ánimo Me cárgale La Lala Buenas noches Lala Angelitos Desmadroso Se le due el toño Killer Diego Miki Las ladies Las ladies Las ladies Hermanos Hermanos Contreras Buenas noches Ahora Adriana Bupe Raúl Vérez Chicas a sabrosita Angelos El Dan 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 El Junior Aurora Alexa David Cruz Coquetos Ángeles pues Lina Allá Para Cintia de la CPE En San San Julio Barrio La Selva Mis González De Ciala Sate Pojaco Puro fanático Tizcani Amoros Ahora Dice Para Producciones Pizcay Sale mi niña La guapísima Madrina Mayra Y su niña Lala Club Estelar Es de la Salsa Mario Sálele Sara Y Susi Abroz Ahora Braulio De Escapotzalza Sale mi niña Vamos a bailar Sabroso Tocachito 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 Y dice Mi quinceñera Consentida Sale mi niña Ahí va Infieles De la Impulsora Hasta los pelones 186 Peñón de los Baños Oscar de Tacubaya Vaya Vaya La calidad Cinco estrellas La calidad Cinco estrellas Compadre Royal Compadre Royal Esta noche Son como Don Peter Otra cosa Adiós 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 Adriana Geo Queíto La muñeca Wendy Leslie Marín Flexi El exótico El exótico Sale mi niña Primo Reyes Julio de Tepalcapa La Barranguita La Barranguita La Escalita La Bella Camila Genya René Casas Mi niño La Sandy La Sandy La Sandy La Barranguita La Barranguita La Barranguita ¿Dónde está? Oh my God Ay, no vamos Palumpa Y después Para la tropical Amén No hay grafitero Dice No hay grafitero Más puro y sincero Ándale Si no es la mujer Que más quiero Se llama Diana Lisbeth La amo Ándale pues Salve mi niño Los casi guapos Y casi guapas Otro cachito Otro cachito Para la princesita Lea Llegó el príncipe De chocolate Oh my God Échale mi niña Para Nancy La chiquita Nancy Ahí va Oye El Poderoso Himalaya Tutitlán Y los Chocomiles Flux Sabroso Bien cielo Y nuestro amigo Leo hasta Nueva York Jarocho Para Nancy Y Nancycita Salve mi niña Junio Otro cachito Ahora Mati Mejía Super Tengue Tengue Bueno pues vamos a continuar adelante en esta noche Quiero saludar a tantos amigos y amigas que nos están acompañando En esta cinta musical de hoy De verdad para nosotros es un gusto, un placer Estar entre todo ese público Esa gente tan linda que esta noche nos hace el gran favor de acompañarnos en un programa Dedicado a producciones Scrappy Que bueno pues esta noche Feliz y contento de estar con todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión Amables amigos Vamos a enviar otro de los temas sabrosos Esencialmente para toda mi gente que está con nosotros en esta gran ocasión Quiero ponerles uno de los grandes temas sabrosos para que sigan bailando El ritmo para todos nuestros amigos y amigas que esta noche tan amablemente nos acompañan ¿Qué te parece si bailamos el tema musical si los rumberos me llaman? Uno de los temas con bastante ritmo y bastante sabor Con el sello la firma de sonido Super Dengue para la normita de la changa Normita de la changa me carga la vida Un ser especial al baromero, a su esposa, a la princesita Lea y toda la banda que esta con nosotros Agarra a tu pareja Vamos a bailar la siguiente grabación que dice Todo el mundo al centro de la pista El fanático Discalis Ahora Vamos a bailar sabroso dice Julio de Tepalcapa Un rumbero me llaman Les digo que Un rumbero me llaman Vamos a bailar señor lagartija Paco Pacorro Inseñera con sentido y el chamaco de balgadas Escuchar Richard TV El Quinto y Armando El nuevo proyecto sonidero en acción El Quinto y Armando Cari Un coro que va cantando Sale yo Esta rumba buena Que riche así Esta rumba buena Que riche así Sabroso La flor más linda de esos chupizos Oscar de Tacubaya Vaya, vaya Juguito vos La flor más linda de esos chupizos Y baila mi rumba El chupote de Oloyuca Sale mi niño Baila mi rumba caramba te rigo Ven, ven Ahora aquí Y baila mi rumba Bredito Soto Baila mi rumba Ven, ven Tía Eli Y baila mi rumba La Cueva La Cueva del Oso La Cueva del Oso Ella va Están sin Están sin Ven, ven Venga Junior Y baila mi rumba Señorita Aurora Rompelo Ven, ven Y baila mi rumba Ahora Ahora Ven, ven Y baila mi rumba Solo Ven, ven Buena música Y baila mi rumba En camino Pedro Pérez Gaby Gaby Y sus negras La Cualidad 5 Estreñas 1, 2, 3 ¡Dale! 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 Ven, ven, y baila mi lumba Ven, ven, y baila mi lumba ¡Sale! Sí, bolita, a dama La prometida de Ojito Boss ¡Oh, my God! ¡El exótico! Ven, ven, y baila mi lumba Para el rostro DJ oficial de Rumba en México Ven, y baila mi lumba Adrianita Geo Keito y los muchiquips Y la muchiquita Wendy Psycho Leslie Marín Y los Flexi Suits Ven, ven, y baila mi lumba Fernando Dolby Mari Sergio Blue Traviesos Ven, ven, ven Para la China, la China, la China y Dulce Ven, y baila mi lumba Suspiro que me gusta Ven, ven, y baila mi lumba Lalito 990 A mi casa, mi hija rosa Poder que un rico, la guamá Ven, ven, y baila mi lumba Y a mi ley su esposo que están con nosotros Esto es proyectosonidero.com Hay más No, 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 no S色aba que un rico, la guamá